Desde que tú y yo no estás, solo queda pensarte y recordarte cada mañana y decir que vuelvas a mi lado, pero así es el destino, ojalá que estés feliz, solamente quiero decirte que te amo y vuelve a mi lado Desde que tú y yo no estás, ya nada ha sido igual, no sé si volverás, solo te pido una oportunidad Vuelve a mi, no me dejes así, yo no puedo vivir, tú eres todo para mi Me diste amor, tu corazón, y te lo apagué con dolor, en esta canción Te pido tu amor, te pido perdón, ya no puedo sin tu amor Desde que te fuiste, todo es diferente, no te saco ni un instante de mi mente Aún recuerdo cuando te veía, te hacía mía, sentías, decías que no me querías Y quiero diría que hoy en día, fácil me olvidarías Me dejaste y te fuiste sin decirme nada, solo queda recordarte sobre mi almohada Si te supieras como me duele esto, ando sufriendo, llevo este gesto molesto Te lastimé, te lastimé, soy un cobarde Desde que tú y yo no estás, ya nada ha sido igual No sé si volverás, solo te pido una oportunidad Tus labios, tus caricias disfruté, sin embargo todo un cobarde yo me comporté De tu cuerpo yo disfruté, gocé y saboreé Teniendo toda esa hermosura nunca me conformé Tus atenciones con lágrimas y dolor siempre te las pagué Todo un villano yo siempre me comporté Hoy vengo a pedirte que me perdones, que me digas una oportunidad La razón, de mi vivir, eres tú, anteño de este amor Tú sabes bien, que no sería feliz, si no estás junto a mí Vuelve por favor ¿Qué pasó con lo nuestro? Cada vez que me despierto veo el cielo gris Lloro recordando cuando a tu lado era feliz Ahora mi vida es un desliz, vuélvete, lo pido please Este rapero se ahoga en licor, no hay medicina que cure este dolor Se apagó el brillo de mi sol, hoy lágrimas brotan en soledad Sé que fui el que fallé, besé muchos labios pero en ninguna se hallé Baby regresa que te llevo en mi piel, extraño tus besos y tus labios de miel Tú eras mi ángel de la guarda y yo tu poeta que ante nada sea cobarda Cuando estás a mi lado me conviertes en un guerrero Pero sin ti me muero, me siento derrotado, abatido Ya no siento de mi corazón el latido Vuelve y devuélveme la vida, te lo pido Desde que tú ya no estás, ya nada ha sido igual No sé si volverás, solo te pido una oportunidad Mi amor, esta canción, lo hice pensando en ti Hoy te pido que vuelves a mi lado Te lo dice Ineide Rap, junto a Yemzu El Angelito MC Santiago, J.M.G.S.A.D. Rapper Talate Nudoa Solo te pido una oportunidad Desde Envy Studios Música 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 Gracias.